Carolina Echeverría, responsable de la Oficina de Defensa del Consumidor. Bueno, Carolina, llegamos a la mitad del año, así que contanos un poco cómo se desarrolló el tema de las denuncias y bueno, como decimos siempre, trabajando para los vecinos. Sí, bueno, ya como decís vos, estamos en la mitad del año, ya llevamos más de 400 expedientes. Volvemos a reiterar lamentablemente todo lo que venimos dando en las notas, que lo que lidera en los expedientes son los reclamos hacia Telefónica, paralelamente con los de la telefonía celular. Respecto de Telefónica, estamos con sumamente los problemas técnicos, averías, y bueno, el tema de facturación queda ya en un segundo plano. Necesitamos más de dos audiencias para que los problemas sean solucionados. Eso a nosotros en la oficina nos incomoda muchísimo porque le estamos quitando lugar a otros reclamos que también tienen tanta importancia como esos para llegar a esta solución. Finalmente se logran solucionar todos los expedientes, pero no es el caso para tanto tiempo con un solo expediente. Nuestra temática es que en la primera audiencia se vengan con instrucciones y se solucione en ese mismo momento la problemática que tiene el denunciante. Paralelamente a estos reclamos tenemos los de la telefonía celular, tenemos los de los módem inalámbrico, y bueno, como siempre, productos que no satisfacen los reclamos de los denunciantes cuando vienen a realizar aquí en la oficina, por ejemplo, de electrodomésticos, las garantías, y bueno, y paralelamente a todo eso tenemos también los reclamos de los suministros de energía eléctrica, que están con un poco de tardanza por problemas técnicos también que está teniendo EDEN en colocar los suministros. Solicitamos a todos los juninenses que ante cualquier inquietud que tengan concurran a la oficina. Nosotros inmediatamente enviamos mail a la empresa EDEN, paralelamente a ellos solicitamos que hagan la nota, y luego hacemos la segunda instancia que es ante los EVA. Generalmente para lo que es los suministros no nos estamos llegando a esa segunda instancia porque en los 15 días ya le están colocando generalmente y según cada caso la luz. Sí, seguro, es un poco la idea desde acá, no, ayudar a la gente para obtener una respuesta rápida. Sí, más que nada, como decís vos, es rápida. Lamentablemente en la mayoría de los casos nuestra obligación es formar, como lo establece la ley, el expediente, con lo cual necesitamos que se confeccione la denuncia, la documentación que lo respalde, y celebramos una audiencia a los 20 días. Luego de esos 20 días, ahí celebramos la audiencia, generalmente se soluciona la primera audiencia que hacemos, pero bueno, en otras ocasiones, como te decía, de Telefónica necesitamos dos audiencias. Así que bueno, pero es necesario que realicen los reclamos porque con este reclamo se solucionan el 95% de los inconvenientes. Bien, y bueno, recordémosle a la gente a dónde pueda acercarse y cuál sería la documentación con la que tienen que venir a hacer el primer reclamo. Bien, la oficina queda, es la oficina de defensa del consumidor, es al lado de la iglesia, es el Palacio Municipal, es la cuarta puerta, es la de izquierdo. El número de teléfono es 463-1600, es el interno 227. La documentación es simple, es el formulario que entregamos aquí, la fotocopia del DNI y la documentación que respalda el reclamo que van a hacer. Por ejemplo, si se quemó un lavarropa, si se le rompió cualquier producto, un viaje o lo que fuese, es la documentación que respalde esa compra o esa compra de pasaje o esa compra de la multiprocesadora o de lavarropa. Con esa documentación nosotros armamos el expediente, doble copia de todo y bueno, ahí le damos la fecha de la audiencia.